Hoy os quiero presentar en un vídeo muy breve una casa que me fascina, que tiene todos los componentes a ser una casa elegante, lujosa. Quedaros hasta el final porque estoy seguro que os va a fascinar igual que a mí. Y si hemos pensado que para lograr una casa elegante, lujoso, muy acogedor, la tenemos que rellenar con elementos decorativos. Este vídeo os va a demostrar que no es el caso, todo lo contrario. Y esta casa renuncia absolutamente a todo, hasta a los colores muy fuertes. Únicamente usa un poquito de blanco y un poquito de azul celeste y nos estamos moviendo dentro de esta gama de colores. Ya lo habíamos visto antes aquí en este vídeo. A veces las casas lucen sus mejores calas cuando las dejamos no desnudas, pero con lo esencial, con lo imprescindible. Y a lo largo del paseo por esta casa os vais a dar cuenta que los elementos decorativos naturales, como por ejemplo, piezas realizadas en rafia, piedra, piel, madera, son los mejores aliados para crear un ambiente espectacular, ligero y atemporal. Por favor, suscribiros al canal, así siempre estáis avisados cuando hay novedades y tocar la campanilla sobre todo. Pero seguimos viajando por esta casa, nos metemos muy discretamente y abrimos las puertas de par en parte esta fabulosa casa con inspiración playa. ¿Qué os parece este lugar tan lujoso que necesita tan poco, únicamente lo imprescindible y también a nivel del mobiliario? Y aquí ya termina este viaje tan breve por el mundo del interiorismo de lujo. Por favor, suscribiros al canal, quiero seguir viajando con vosotros para mejorar un poco el mundo y agregar un poquito más de color.